Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Volarter, este es su canal, con toda la información y también los premios de la América de Cali. Si ustedes quieren ganar, suscríbanse de una vez al canal, activen la campanita ahí en YouTube, déjenos un like en este video, compártanlo y sigan nuestras redes sociales. Bueno muchachos, habló Luchito Paz, el contador, uno de los jugadores más importantes y de más peso en esta América de Cali, y contó la verdadera razón de por qué apoyaron a Lucas, muy interesante. Hoy, tuve una entrevista con la gente de Zona Libre de Humo, damos el crédito a los colegas, vamos a analizar eso porque dejó muchas cositas que a mí me llamaron la atención, cosas que uno no sabe. Bueno, lo primero es que Lucho, pues dice que ellos están acostumbrados, y es algo que yo también vengo escuchando y me causa extrañeza, porque creo que uno no puede ser terco ante ciertas cosas. A ver, América ha tenido una mejora, creo que Lucas González corrigió el camino, cierto, a tiempo. Ha tenido autocrítica, eso es importante. Cuando un técnico, por ejemplo, cuando le preguntaron después del partido ante Chico, de lo que le dice la gente, las bromas, todo eso se ríe, tiene hasta nobleza. Ya, y cuando todas esas cosas pasan, pues todavía América jugando bien en los primeros de la tabla, sobre todo jugó muy bien ante Chico, yo le he dicho, y ve gente uno diciendo, no, pero es que a Chico no le ganamos a nadie, pues, ya, yo digo, si no se le hubiera ganado a Chico, hoy estaba, mejor dicho, la gente pidiendo la cabeza de, del profesor Lucas González. Que no, que es que le ganamos a Jaguares, Jaguares quiere, escuchan, eso nunca habíamos ganado allá. O sea, yo les digo, hay que disfrutar de lo que consigue América. Y América está consiguiendo los resultados, está mejorando. Y al ocho par le preguntaron sobre eso y el hombre dijo, venga, yo estoy acostumbrado ya. Si uno le gana a un equipo como Chico, que no, que eso no estábamos jugando con nadie, que ese equipo no, que yo entiendo. Eso, dice Lucho Paz, que ahí está curtido y eso lo da la experiencia. Pero de pronto hay otros jugadores, los jóvenes, que no entienden ese tipo de cosas porque apenas están empezando. Entonces, nosotros como hinchas tenemos que disfrutar y ponderar lo de la América, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Entonces, Lucho contaba eso. Me pareció procedente que él lo hiciera y muy tranquilo. Pues claro, es un jugador ya de un recorrido, de un nivel muy, muy importante. En el tema de Luca González, fue muy claro en cuanto a por qué los jugadores salieron en una rueda de prensa a respaldarlo. Ya, y Lucho decía, venga, lo hicimos por nosotros mismos. Yo me quedé, ¿what? ¿qué? Se me estamparon los dientes, como digo yo. Sí, ustedes dirán, ¿pero por qué, Jairo? Porque yo pensé, y se había vendido la idea, que era por el profesor Lucas. En parte sí, obviamente, y desde América ha tenido un cambio del cielo a la tierra, más el cambio que ha tenido Lucas como técnico. ¿Ya? Porque creo que aprendió a las malas. Pero Lucho decía, venga, nosotros queríamos probar que sí podemos poner o llevar a cabo la idea que nos estaba diciendo el profesor Lucas González. O que nos estaba vendiendo el profesor Lucas González. ¿Por qué? Porque en un equipo de fútbol, el técnico llega a implementar una idea y finalmente, los que la interpretan y la ponen en marcha en la cancha son los jugadores. Y yo me quedé, oiga, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces Lucho decía, venga, puede venir otro técnico con otra idea. Y si nosotros no hacemos bien las cosas, no va a funcionar. Un momentico, un mensaje importante, ya regreso con ustedes para contarles la otra parte. Fari Sports te ofrece la mejor aplicación para cualquier dispositivo y también desde cualquier lugar del mundo con el fútbol profesional colombiano. Para que no te pierdas ningún partido de la Mechita, la serie, las películas de todas las plataformas y también uniformes del América. Gorras, todas las camisetas de todos los equipos del mundo. Gran promoción, camiseta del América más la IPTV por solo 60 mil pesitos. Escribe ya al WhatsApp 300-443-9357. Síguelos en Instagram en fari.sports-bajo y di que vas de la Mechita. Bueno, ya después del mensaje de nuestro patrocinador, entonces él decía eso, venga, llega otro y además de eso, contaba. La gente o los demás no ven lo que pasa aquí adentro y en los entrenamientos estábamos contentos, trabajando, dándole a la idea para sacarla adelante. ¿Qué ocurría? Que los resultados no se nos estaban dando y eso no ayuda. Entonces al final ellos decidieron dar ese apoyo por ellos mismos. Obviamente, también pensando en el técnico y porque le creen a su idea. Y dijo, es tanto así que el técnico Lucas González es una persona que se deja hablar y los jugadores de peso aquí en América, los de más experiencia, hablamos con él. Porque le preguntaron, ustedes le han dicho a Lucas que se puede mejorar esto y tal, con todo respeto. Y yo, él se deja hablar. Y creo, y yo se los había dicho, Eso del repunte de América es porque se reunieron, como dijo Cader Quiñones, se miraron a la cara entre todos, incluido cuerpo técnico, dijeron, vamos para el mismo lado y necesitamos hacer esto, hacerlo otro y de pronto esto no nos está funcionando. Entonces, cambiemos. Y al final el resultado se le dio. Leo sus comentarios. ¿Qué piensan de lo que ha dicho y ha contado Lucho Paz en el día de hoy? Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba lamechita11, arroba Jairo Lartes y nuestro nuevo Instagram, lamechita1979. Así nos consiguen. Este es otro mensaje muy importante. La mejor sangría la encuentras en Sangría de Oro en Cali, una experiencia única, sangría artesanal, pide la ya al 316-416-5725, 318-367-7199, pregunta por Brian y Dike Baste La Mechita. Muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, miren esta promoción también de las que ya les hablé, cuídense y hasta pronto.